¡Hola a todos chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo otro sorteo y es que hace un mes hice un sorteito en el que regalaba dos parejas de periquito una de esas parejas se la llevó un chico de aquí de Zaragoza, Cristian que si estás viendo este vídeo te envió un saludo crack y otra de las parejas se lo llevó Joan, un chico que era de Latinoamérica y claro, no pude viajar hasta Latinoamérica para darle los periquitos así que tuve que hacerle una transferencia, él compró sus periquitos y todos contentos pero claro, ahora hemos llegado a 30.000 suscriptores y estaba pensando y pensando y he dicho ¿qué podría hacer para agradecer todo el apoyo que me estáis dando últimamente? pues qué mejor que hacer un sorteo de un saco de comida de periquitos de 25 kilos pero eso no es todo, porque sí, va a haber un saco de comida doble y además van a haber pequeños accesorios así que si queréis saber cómo se participa, estad muy atentos esto va a ser un vídeo muy corto y os pido que lo veáis entero primeramente va a haber un sorteo en YouTube y en Instagram como ya hicimos la otra vez así que los premios van a ser dobles puede que te toque en YouTube y si no te toca en YouTube, te tocará en Instagram y si no te toca en Instagram, te tocará en YouTube bueno, tenéis más posibilidades de ganar ya que habrán dos ganadores uno en cada plataforma comencemos con el sorteo en Instagram en Instagram lo que vamos a estar sorteando es un saco de comida para periquitos y un lote de barritas en este caso, barritas ya sean de miel, de frutas eso lo hablaré con la persona que le toque le diré, mira, tú qué tipo de barritas quieres para tus periquitos y me dirá, pues quiero esta, esta y esta y yo diré, vale, así que en total será un saco de comida de 25 kilos y 5 barritas a elección del ganador 5 barritas, como digo, que podrán ser de miel, de fruta o de los ingredientes que esta persona me pida en cualquier tienda de animales yo las compraré y las enviaré además este es un sorteo que no está patrocinado así que podéis decirme cualquier marca de cualquier tienda yo simplemente lo compraré ya que estos sorteos salen del dinero de mi bolsillo ahora que ya sabéis cuál es el premio en Instagram os voy a decir cuáles son los requisitos en el momento en que yo suba este vídeo voy a subir una publicación a Instagram con el sorteo lo único que vais a tener que hacer es darle like a la publicación seguirme en Instagram y por último comentar participo en la publicación y os voy adelantando que sí igual que la última vez podéis comentar participo las veces que os apetezca dio la casualidad de que Cristian que es el chico que ganó una de las parejas de periquitos había comentado 10 o 15 veces en el vídeo y se llevó una de las parejas en cambio Joan había comentado cientos y cientos de veces así que aprovechad para poner cuantos más comentarios podáis ya que así habrá más posibilidad de que os toque y el comentario tiene que ser participo no pongáis nada más solo participo ahora pasamos con el sorteo de YouTube que va a ser exactamente lo mismo un saco de 25 kilos de comida de periquito y barritas de miel, fruta o de lo que vosotros queráis no voy a volver a explicarlo porque ya os lo he explicado antes los requisitos para participar en YouTube van a ser dejar un like en el vídeo y comentar participo y claro, obviamente ser suscriptor del canal aunque doy por hecho que si estás viendo este vídeo ya deberías de ser suscriptor si no lo eres, suscríbete no sé a qué estás esperando los ganadores los voy a dar de aquí a dos semanas así que tenéis dos semanas para ir comentando podéis poner, no sé, todos los días un comentario dos comentarios o incluso podéis cada hora comentar 10 veces participo eso ya depende de vosotros de lo que os apetezca estar ahí pendientes del sorteo y como digo, en dos semanas haré un directo donde diré los ganadores estaremos ahí charlando probablemente incluso haga videollamada con los ganadores para hablar con ellos y ver cómo reaccionan ante tal premio que espero que os guste así que ya sabéis si os ha gustado este vídeo aprovechar para dejar un like ya que es uno también de los requisitos para participar suscribiros ya que también es otro de los requisitos y aquí en la descripción os voy a dejar también el enlace a mi Instagram para que vayáis al otro sorteo desearos muchísima suerte a todos ojalá tú que estás escuchando este vídeo seas uno de los ganadores y sin nada más que deciros chicos voy a agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos también podemos hacer estos sorteos así que si queréis apoyar el canal ya sabéis, podéis haceros miembro está bastante, bastante barato este mes y ahora sí que sí chicos nos vemos en un próximo vídeo adiós Chau! 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 Chau!